Un 60% de la población aquí calidense no cuenta con el servicio de seguro para su automóvil, aunque por disposición oficial será obligatorio a partir del mes de octubre. No. ¿Por qué? Porque tengo ahorita convenio con lo de las placas. No lo puedo decir. ¿Es importante tener? Sí, sí, así es. Sí, es una responsabilidad social. Pues porque evitas problemas, primero a ti mismo y para terceras personas. A pesar de que la población tiene conocimiento de la importancia de un seguro que los ampara en caso de accidentes, no cuentan con uno, por lo que al presentarse un percance terminan con grandes pérdidas económicas. Sí, eso es por seguro de uno mismo. Porque no sabemos cuándo nos puede pasar un accidente, ya que todos estamos expuestos porque estamos circulando diario. Totalmente cualquier desperfecto, cosas que suceden es importante, muy importante. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Adrián Martínez.